Hay otra situación que también ocurre, que es que el servicio penitenciario bonaerense es responsable de lo que ocurra a partir de ahora con ellos. Ahora, si por esa precaución o por ese miedo van a tener este privilegio, lo que hay que preguntarse es cuánto tiempo lo van a tener. Porque si no es el privilegio eterno para los condenados, ¿cuántos son? ¿Semanas? ¿Meses? Porque no van a tener el mismo trato que otros condenados, menos por este tipo de delitos. Si se desalojó un pabellón para ellos, vos tenés a todos los demás presos viviendo en condiciones de hacinamiento, porque están superpobladas todas las cárceles. No van a poder explicar la diferencia de trato entre estos condenados y el resto de los presos. No la van a poder explicar nunca. Lo que van a tratar de hacer es evitar que estén en una situación de peligro, pero en un momento van a tener que explicar cuándo salen de esa situación de privilegio. Ahora, lo que veo es que en todos los penales es así. Máximo Tonsen lo que dice es que él no es un preso VIP porque no está en un lugar, en buenas condiciones, porque no es que está con aire acondicionado y comiendo sushi. Eso es cierto. No estuvo ni en los tres años él ni los otros en una situación de preso VIP en un lugar confortable. Lo que sí estuvo es en una situación diferente de no estar en contacto con los demás. Estuvieron separados y ahora van a seguir separados. En situaciones pésimas como estas, pero van a seguir separados. Claro, porque es una protección por la seguridad personal de ellos que les genera un estado de privilegio muy distinto al resto. No es que están ellos como presos VIP y recibiendo un trato muy distinto por la comida, porque están con aire acondicionado, porque están en un lugar muy limpio. No, pero están separados y todos los demás están viendo que están hacinados, están amontonados, que pasan hambre, que están en una situación muy distinta. Y van a pasar las semanas, los meses. Y mientras los medios sigan mostrando o sigamos mostrando esa situación de privilegio, para ellos va a ser peor.